Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Fabri Velázquez, acá en un nuevo video. Hoy empieza una nueva set, recreando golazos de futbolistas paraguayos. Y vamos a empezar con mi gran ídolo, Miguel Almirón. El primer gol que vamos a recrear es este golazo de Miguel Almirón desde fuera del área. Primer intento para recrear el golazo de Miguel Almirón. Vamos. Me agarré muy mala la pelota, pero esto recién empieza. Si pones un like ahora, meto. Uno, dos, tres. Dejaste tu like, bien. Se puede mejorar, se puede mejorar, pero fue un golazo. Bien, bien, bien. Almirón. Almirón. Esto estuvo cerca. Vamos que se puede. Me cansé. Me cansé de fallar. Me cansé. Ahora yo ya me... Space receives it from Byrne. Almirón cuts inside. Goals for goal! ¡Oh! ¡Migui! Miguel Almirón with yet another goal. El siguiente gol que vamos a recrear de Miguel Almirón es este golazo que hizo en el partido del Newcastle versus el Leicester City. Como ven, ahora toca recrear el segundo gol del día de hoy, que también es un golazo de Miguel Almirón. Otra vez gol al ángulo, parecido al otro, pero esta vez es más cerca. Así que, vamos. Como no tengo alguien que me dé el pase, me voy a autopasar la pelota, ¿ok? Si les gustó el video, pongan su like al primer intento. ¿Qué querés que haga? ¿Merezco un like? Pero vamos a seguir intentándolo, gente. ¿Qué tal? ¿Arqueros? ¿Qué onda, mío? Después dicen que no tengo arqueros. Bueno, gente, vayan dejándose un like, porque miren lo que voy a hacer. El gol que recrearemos ahora es este tremendo golazo que se mandó Miguel Almirón versus el Fulham. Ahora toca recrear ese golazo que vieron recién de Miguel Almirón. Pero otra vez no tengo quien me dé el pase como tal, así que voy a tirar la pelota hacia arriba. Y voy a tener que chutar antes de que se caiga, ¿ok? Así para que sea lo más parecido a Miguel Almirón. Hay que hacerlo, como sea. ¿Se entendió más o menos cómo voy a hacer, ¿verdad? ¡Adiós! ¡No! Va a salir ahora. ¡Bulazo! Pero tiene que ir más al costado. ¡Bien, va bien, va bien! ¡Bien, va bien, va bien! ¡Bien, va bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!